Es que tú eres tan hermosa Yo te quiero demasiado, mami chula, tú me tienes que entender Yo te amo demasiado, te tengo adentro de mi vida Tú eres la única que me calma la sed Tú tienes que entender que sin ti yo me vuelvo a nada Que yo me vuelvo loco, loco cuando tú no estás Es que solamente te quiero más Y es que cuando tú es contigo ya no me importa, man Yo no sé cómo explicártelo, no sé cómo decírtelo y hablártelo Tu corazón no quiero maltratártelo Porque yo te quiero, yo quiero admitirte Pero el amor que yo te tengo ya no quiero fingírtelo Gracias a Dios encontrarte un hombre pacífico Que te sabe amar y que te sabe querer Que cuando te encuentras solo acompañarte puede hacer Y puede ser que yo sea el hombre de tu vida Que tú seas mi princesa cada vez que lo decidas Que cuando yo me vaya tú seas mi despedida Por eso es que yo siempre estoy en alegría Yo podría decirte lo que siento Pero cada vez que voy a hablar yo me paro y me detengo Pero pienso y me quedo tenso Porque fuiste la cura del dolor Mi amor que llevo dentro del corazón En ti en mí no existe la traición, la emoción Por eso es que escribo esta canción Es que yo te quiero mucho y me llamas la atención 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 Tú tienes que entender que sin ti yo me vuelvo nada Que yo me vuelvo loco, loco cuando tú no estás Es que solamente te quiero más Y es que cuando estoy contigo ya no me importa, man Tú tienes que entender que sin ti yo me vuelvo nada Que yo me vuelvo loco, loco cuando tú no estás Es que solamente te quiero más Y es que cuando estoy contigo ya no me importa, man Es que tú eres tan hermosa Y pa'l colmo de lo colmo eres mi esposa Por eso es que yo te quiero y quiero llevarte una rosa Cada minuto que estoy contigo yo lo disfruto Tú vienes siendo Sakura y yo que soy tu Naruto Lo que yo más quiero y te quiero y al quererte yo quiero tenerte Y poder abrazarte y pensarte Y poder comprenderte Juntos los dos solos y el amor poder hacerte Si te lo digo no te miento Desde que te vi estoy contento Tu amor me paraste el tiempo Pero a ti te tengo adentro Del corazón Tú eres mi historia En continuación Tú eres el centro de mi vida Y de mi mente A la ilusión Tú me gustas pila enterita Y hasta por pedacito Que estoy como cuca Pago un millón por darte un besito Por ti yo hasta me friso Contigo yo me hipnotizo Cuando estoy contigo mami Me siento lejos del piso Tus labios me ponen loco Tu cuerpo me dejan mal Con tus ojos me sofoco Es que contigo quiero estar solito Mami a ti te necesito Estar contigo siempre Y para siempre mi angelito Quiero ser un asesino Para matarte a besitos Si no yo ser tu novio Pa' ir mismo date un piquito Tú me tienes loco loco Y después de loco lo quito Si pa' lo justo los colores Tú eres mi color favorito Cs ¡Sí Tú tienes que entender O Ó Ó Tú sabes que uno te quiere Y uno siempre te va llevar En el corazón Y el resto de la vida entera Y por esto te dedico esta canción Ah, 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 oh, 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 oh Ch-Ch-Ch-Ch-E Boys Kiko Flow El asesino lirical J-Beats El que se ha convertido En el papá de los instrumentales Mortal Rekord La gente de una Neto Flow Emanuel mi hermano Marocoritas mundiales Kri-Kri La supremacía musical Christian Usted también La para blanca Natalión y el Cofla Rey del aire William Family